Bien, la decisión de declarar de interés regional la construcción de un teleférico de ANTA a Complejo Inca de Choquequirao motivó la protesta de un grupo de pobladores del Distrito de Santa Teresa. Vean. Un grupo de pobladores del Distrito de Santa Teresa en la convención llegó a Cusco a protestar contra la decisión del Consejo Regional que declaró de interés regional la construcción de un teleférico de ANTA al Complejo Inca de Choquequirao. Bueno, lamentablemente siguen con su actitud de expansionista invirtiendo presupuesto que no corresponde en una comunidad en Marampata. Lamentablemente ese presupuesto no justifica. Creo que somos conocedores. Hoy en día se debe justificar, debe existir a través de temas de inversión pública. Que demuestren que no hay, son malversación y esa malversación no puede, ¿no? A pesar de yo, yo tengo parientes, familiares, amigos en ANTA, hay comunidades que no tienen ni siquiera saneamiento básico. Pero sin embargo, les gusta hacer problemas en donde no les corresponde, ¿no? Creo que hago llamado a la autoridad de ANTA, Mollepata, que reflexionen. No estamos para pelear. Choquequirao es de todos los peruanos, de todos los cusqueños, de todos, ¿no? De la región. Explotemos todos. Finalmente, Choquequirao nos ha dejado, nuestros antepasados, creo que a la provincia de la convención de Santa Teresa, nunca Choquequirao se ha relacionado con ANTA. Nunca ha tenido ni siquiera un camino de salida. Wilber Santa Cruz, alcalde de Santa Teresa, dijo que no están en contra de la iniciativa, sino que piden ser incluidos en el proyecto, dado que en su territorio se encuentra el complejo Inca. Es cierto, no me estoy negando, hemos hecho un convenio, una carta de anticipo para firmar un convenio, en vista de que ustedes tienen conocimiento del proyecto anteriormente, en las anteriores gestiones que hicieron, solo la región Apurímac. Pero ¿qué hicieron nuestras autoridades anteriores de la región y de la provincia? Nunca han dicho, ¿no?, que ese Choquequirao es de la región Cusco. En ese sentido, ellos todo hicieron a su favor. Entonces, yo fui a conversar con el gobernador de Apurímac, planteando, ¿no?, que me considere el segundo tramo taliférico de Choquequirao, abra victoria. Si en caso de eso no se hiciera, que considere otro componente, asfaltado, pista asfaltado, ¿no?, de Santa Teresa, Totora y Anama, Choquequirao. Es todo, es un proyecto que tiene que articular los pueblos. Desde el lado de ANTA también reclaman la pertenencia del complejo, por lo que en marcha está un proceso de solución de un problema limítrofe entre ANTA y Santa Teresa. Son trabajos mediáticos de esas autoridades que quieren situarse en un panorama político. Creo que no se hace así. ANTA mismo ha presentado medidas cautelarias en la anterior. Y ahora es con litigio. Y ahora me van planteando un proyecto. ¿Es admisible? No creo. ¿Permitiría usted entrar a su casa al enemigo? No creo. Para darle a su casa a decir que usted prefiere hablar con Apurímac que hablar con ANTA. No. Yo fui cuando me han citado una denuncia cuando yo visité a Marampata. Me denunciaron a la fiscalía de ANTA. Hay participados medios de comunicación en ANTA. Nos sentimos, conversemos. Siempre Santa Teresa, la provincia de la Comisión, ha sido dialogador, pacífico. Yo nunca me he enfrentado, nunca he cogido medios de comunicación inventando mediáticamente. Y hago llamar a todos los medios de comunicación.